Así llegamos a San Francisco del Monte de Oro. Un pueblo de aproximadamente 5.000 habitantes que fue incrementando su población en los últimos tiempos. Se caracteriza por el silencio y la tranquilidad de sus calles. Nosotros nos alejamos unos mil metros del casco urbano y nos hospedamos en un lugar junto al río Curtiembre. Muy bien gente, llegamos a San Francisco del Monte de Oro. Les vamos a mostrar la cabaña donde nos vamos a hospedar dos días, en realidad un día y medio. Porque ya llegamos tipo 7 de la tarde, o sea que nos queda esta noche y la noche de mañana. Tenemos la cocina por este lado, el dormitorio con cama matrimonial, el baño acá y una segunda habitación que por supuesto no vamos a usar. Y por este lado tenemos un parque hermoso con una vista a las sierras. Mañana sí, lo que vamos a hacer es tratar de recorrer todo lo que podamos del pueblo. Buenos días amigos, ¿cómo están todos? Y hoy vamos a pasar todo el día entero recorriendo este pueblo. Vamos a empezar la recorrida desde esta que es la Plaza Pringles, la plaza principal del pueblo. La Plaza Pringles es la plaza central, donde la vida social transcurre siendo el punto de encuentro de las familias y amigos. Como así también la postal que recibe a los turistas que visitan el pueblo. Su encantador pueblo y su gente le dan un toque especial y hacen que este sea un lugar perfecto para estar en contacto con la naturaleza y la tranquilidad. En el centro de la plaza se erige un monolito con un busto del coronel Juan Pascal Pringles, héroe puntano de la emancipación americana, que da nombre a esta plaza. Esta histórica localidad brinda la oportunidad de disfrutar de un sinfín de actividades. Está ubicada a 115 kilómetros de la capital puntana y se encuentra enmarcada por las sierras centrales de San Luis y las sierras de Socoscora. Hoy esta plaza marca el centro del pueblo y como es típico en estos lugares, la rodean edificios cívicos, culturales, religiosos y la mayor parte de los comercios. El río San Francisco divide al pueblo en dos. Por un lado, presenta la banda sur, que tiene el circuito cultural, donde se recorre su historia, sus tradiciones y la banda norte se reserva al sector más moderno, que es donde nos encontramos ahora. Frente nuestro, vemos la iglesia Sagrada Familia. Esta capilla se construyó en 1870, aunque su proyecto venía desde 1858, momento en que la localidad se traslada desde la banda sur a la banda norte del río. Hoy esta iglesia es un ícono del casco urbano del pueblo. Nos trasladamos tan solo unos 100 metros de la plaza y encontramos la Biblioteca Popular. El ritmo de las calles se vuelve más lento y mientras uno va caminando puede ver sus antiguas fachadas y acequias. Mientras veníamos caminando nos llamó la atención esta fachada. El cartel dice que acá vivió Demófila Concha Pérez. Fue una maestra, una escritora y benefactora de la investigadora de San Francisco. Se desempeñó como docente, como directora de escuela y presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Integró comisiones y en esta casa que habitó también funcionó su museo, que ahora está cerrado. Por la misma calle, más o menos a unos 100 metros, nos encontramos con el Museo Rosenda Quiroga. Rosenda Quiroga era una maestra normal, escritora y corresponsal de varios medios, que siempre abogaba y participaba activamente de comisiones impulsando el desarrollo de acá de San Francisco del Monte de Oro. Tenemos entendido que fue la primer maestra de aquí de San Francisco del Monte de Oro. Esta casa tiene 150 años. Es la casa paterna de José Rosenda Quiroga, que fue la maestra de la escuela normal y creadora de la escuela mixta. Este museo se trata de una casa de aspecto colonial, donde vivió Rosenda Quiroga, la primer docente formada del pueblo, escritora del diario La Nación y de la revista Caras y Caretas. Usó la escuela de Sarmiento como semillero para crear una escuela de maestros normales, que están diseminados a lo largo de toda la Argentina. En esta casa se encuentra intacta toda la ambientación de la época, como así también importantes escritos y documentos realizados por la docente. Estamos frente a la casa del primer intendente de aquí, de San Francisco del Monte de Oro. Queda prácticamente frente al museo Rosenda Quiroga. Nuevamente nos subimos al auto, pero ahora para acercarnos al sector más antiguo del pueblo. Y ahora nos acercamos a la Plaza de la Banda Sur. Esta parte del pueblo es la más antigua. Alrededor de la plaza se ubica la iglesia San Francisco de Asís y también tenemos lo que es el solar de Sarmiento. Esta es la Plaza Sarmiento, que es el núcleo primitivo del asentamiento poblacional de San Francisco, que luego se llamó del monte y posteriormente se agregó de oro. Y es la plaza central de la banda sur del pueblo. A diferencia de la Plaza Pringles, esta es más pequeña y tiene una gran arboleda, por lo cual prevalece la sombra. Llama la atención el colorido de sus bancos. En esta plaza van a poder encontrar, en una de sus esquinas, la oficina de turismo. En este lugar suele haber una feria de artesanos y productores locales. En este caso estaba la Feria Campesina. En este lugar suele haber una feria de artesanos y productores locales. Son cerca de las 2 de la tarde, aquí todo el mundo descansa, todos los comercios, la mayoría cierra, algunos duermen la siesta y nosotros descansamos un poco acá en la plaza. Tranquilidad absoluta en la plaza de San Francisco de Monte de Oro. Lo único que se escucha son algunos pajaritos y el sonido de los árboles. Una maravilla. A tan solo 100 metros de la plaza se encuentra el solar histórico de Sarmiento. Nos acercamos a la primera escuela de Domingo Faustino Sarmiento. Que se fundó en 1826, lamentablemente por el horario la encontramos cerrada. Pero bueno, lo que van a poder ver es lo que les vamos a mostrar ahora en imágenes. Es lo que quedó de la antigua escuela, es ese ranchito con techo de paja, que es donde él dictaba sus clases. Esta es una visita que se puede realizar en pocos minutos. Tanto en el famoso rancho como en el jardín que lo circunda, se pueden ver placas en honor al educador. Y al final del recorrido hay un pequeño museo con fotos y algunos libros de su biblioteca. Es un hermoso paseo para sentir lo que fue la cuna de la educación argentina. A tan solo unos metros de la plaza está la Casa Museo Henry Viegas. Un museo a la gorra donde vas a encontrar todo tipo de elementos. Lamentablemente estaba cerrado. Desde acá subimos nuevamente al auto, pero esta vez vamos a hacer el camino del Perilago, rodeando ambos márgenes del dique Las Palmeras. En el camino van a encontrar varios cruces de río. Nosotros acá hicimos una pequeña parada. Este dique fue inaugurado en octubre de 2010. Es uno de los más grandes de esta provincia y tiene un espejo de agua de 186 hectáreas. Abastece de agua potable y agua para ganadería en el norte de la provincia. En todo el recorrido que bordea el embalse van a encontrar hermosas vistas como estas. Una vez que cruzamos el puente, encontramos una nueva bajada, donde paramos para disfrutar de este lugar. Estamos llegando casi al final de la visita, pero recuerden que solo estuvimos aquí un día. Y por el embarazo, también decidimos dejar de visitar algunos lugares, como el Salto Escondido, la Cascada del Río Gómez, la Quebrada de López, que tienen senderos con una cierta dificultad. Pero también hay balnearios naturales que tienen una gran belleza. No por nada, cada año San Francisco del Monte de Oro conquista múltiples visitantes de distintas procedencias. Finalmente, decidimos quedarnos en este lugar para poder disfrutar un poco del solcito de la tarde y de estos hermosos paisajes. Y después de haber pasado un lindo día desde el lugar que nos estamos hospedando y con el río San Francisco del Fondo, nos despedimos de este hermoso pueblo. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este paseo. Les mandamos un beso grande y los vemos en el próximo video. ¡Gracias!